Buenas chicos soy Clowrt y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar bastantes novedades que yo creo que os van a interesar y que tenéis que saber Es importante chicos que estéis informados de las noticias de Free Fire Y para eso estoy yo y mi canal Clowrtn, el mejor canal de noticias Aunque bueno, para gustos también están los colores, eso ya lo opináis vosotros Y además lo podéis opinar aún mejor si dejáis un pedazo de like y os suscribíais al canal Eso estaría bastante bien y si activáis la campanita pues también porque así os notifica antes de los vídeos que subo Y sois los primeros en saber las novedades chavales, sois los primeros Pero bueno, yo solo os quiero decir en esta intro tan rarita que no os perdéis el vídeo completo Porque tengo muchas cosas que enseñaros y son bastante interesantes Incubadoras que regresan, nuevos eventos, nuevas skins y un montón de novedades Así que comenzamos con la información del vídeo Vale chicos, ya estamos aquí y la primera novedad que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Es una nueva ruleta mágica que han puesto en la región de Latam Si chicos, está aquí la ruleta mágica de la Free Fire Continental Series Con la nueva skin masculina de la Free Fire Continental Series Ya sabéis que la versión femenina se puede conseguir gratuita en este evento Que han puesto por aquí de la Free Fire Continental Series Lo vuelvo a decir, vale, se puede conseguir en este evento de aquí totalmente gratis Pero la skin masculina pues chicos, la han puesto en una ruleta mágica Y estoy ahora mismo en la cuenta de un suscriptor, le he mentido unos diamantitos Y lo que vamos a hacer pues dar unos giros a ver si tenemos suerte Y conseguimos este pedazo de skin que está muy pero que muy guapa Se llama Paquete Aprendiz Así que bueno, también podéis conseguir en esta ruleta el panda del día bulla Que está bastante bien Y además unas cajas de la arma pandilleros Así que la ruleta mágica está completita, está completita Así que vamos a decidir que queremos quitar de esta ruleta mágica Creo que voy a quitar esto Y voy a quitar también pues esto, vale Lo demás lo vamos a dejar que la sala siempre viene bien Y para jugar con tus amigos así, pvps y eso Pues no está mal Y el primer giro chicos, vale 9 diamantitos Así que vamos a ver He visto a mucha gente que le ha tocado con 9 diamantes, eh A mí solo me ha tocado una vez con 19 Pero, eh, no lo sé, no lo sé Vale, no, con los 9 diamantes no nos ha tocado Pero a lo mejor chicos, a lo mejor nos toca con 19 Así que vamos a girar, 19 diamantes nos cuesta este giro Y a ver qué pasa, no Nos ha tocado la sala por 19 diamantes Eh, bastante bien, eh Yo creo que es bastante buen premio la sala privada Simplemente por 19 diamantes Ya sabéis que esta ruleta normalmente, eh, eh Está bastante bien, eh Yo creo que es un evento bastante bueno Porque como los primeros giros valen muy pocos diamantes Casi todo el mundo puede probar suerte Pero normalmente también chicos Garena lo que hace es darte la skin buena al final Así que bueno, eso ya es cuestión de suerte de cada uno Vale, nos ha costado, eh, casi 100 diamantes este giro Eh, vale, a ver, vale, vamos a ver Por 200, por 200 nos tocan 5 cajas de la arma pandilleros A ver si tenemos suerte No, no nos ha tocado tampoco permanente Así que nada Nos quedan 3 giros chicos El siguiente giro vale 299 Creo que no me va a llegar No me va a llegar para conseguir la skin A no ser que la consiga en este giro Así que vamos a probar Por favor, crucemos los dedos No, nos ha tocado la skin del pandita La skin del pandita chicos No Vale, nos da para un giro más ¿Qué decís? Poner en los comentarios que me toca O la skin de Free Fire Continental Series O, eh, los dos tickets de Diamante Royale Os doy 3 segundos para ver si lo adivináis, vale Vamos a contar 1, 2 y 3 Vuestras respuestas en los comentarios Le doy el último giro Porque ya no vamos a incorporar más diamantes Luego le meteré algunos diamantes más Por haberme dejado la cuenta Y que pruebe suerte él si quiere, vale Pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa No, los diamantes chicos O sea, ¿veis lo que os digo? Está muy bien el evento Porque puedes conseguir cosas con pocos diamantes Si tienes suerte Porque los primeros giros valen 9 y 19 diamantes Pero luego la skin buena casi siempre sale al final Yo no lo entiendo Esto tiene que estar un poco trucado Yo creo que es un poco estafilla Para conseguir las skins buenas A no ser que tengas mucha, pero mucha suerte Otra cosa también que os quería enseñar, vale De, eh, el evento este de Free Fire Continental Series Es que han incorporado esto que hay por aquí Tanto un inicio a sesión para conseguir tickets de Diamante Royale Arma Royale, Incubadora y Oro Royale Que esto no lo enseñé en el vídeo de ayer Pero ya lo habían incorporado Así que no estaba mal Comienza el día 28 Así que estar atentos Y luego chicos Tenemos también esto de aquí Que esto sí que os lo había enseñado Mirad la recarga esta Que no está mal Porque como le he metido diamantes Pues ha conseguido La skin del carro Y estas cositas de por aquí Y luego chicos Tenemos algo más Esto de aquí Esto no lo había enseñado Salió en el día de ayer Pero lo quería enseñar Ya que no había hablado de ello Y es un inicio a sesión En el que puedes conseguir La skin de Granada De la Free Fire Continental Series Y simplemente chicos Conectándote 6 días seguidos al juego También puedes conseguir Pues tanto el ticket Los dos tickets de Arma Royale Y este icono Que no está mal Un banner Y dos tickets de Diamante Royale Y luego dos tickets de Oro Royale Aparte de la pedazo de skin de Granada Que está muy pero que muy guapa Pero ahora chavales Ahora tenemos que hablar De cositas más épicas Si chicos Casi me ahogo Pero bueno Lo que iba diciendo Tenemos que hablar De cosas más épicas Porque ha llegado La nueva agenda Semanal Con un montón De novedades Y novedades Bastante épicas Y que yo creo Que os van a gustar Por ejemplo Para el día miércoles Llega una recarga De la M1088 7 O sea 1887 Hablando así mejor En el que podemos conseguir Tanto 10 cajas Y probar suerte A ver si nos toca Permanente Y una skin del bate Esta skin del bate Nunca había salido Creo antes En la región de Latam Y ahora la han vuelto A poner Esta skin del bate Es un palo ¿Vale? De un deporte Que se juega En los países árabes ¿Vale? Que no sé como se llama Bien ese deporte Si alguno lo sabéis Me lo podéis dejar En los comentarios Pero creo que es originario ¿Vale? El deporte este De los países árabes Pero bueno Si me equivoco Pues también Lo dejáis en los comentarios La verdad es que estaba Bastante guay Yo ya la había visto En otras regiones De Free Fire Y me gusta Me gusta Es diferente Llamativa Está bastante bien Luego chicos ¿Qué más podemos conseguir? Pues tendremos un descuento En las cajas Estas de pandilleros Creo que se llamaba Esta skin Y si tenemos suerte Y nos gusta este arma Pues podemos comprar Algunas cajas A ver si nos toca Permanente Luego chicos Para el día jueves Como ya os anuncié En el vídeo de ayer Llega el evento En el que podremos Conseguir La skin Más rara De Free Fire Sí La skin De cazador De cabezas Una skin Que se dijo Que no iba a llegar Nunca más a Free Fire Pero Garena Como siempre Cambia las cosas Que dice La ha incorporado Otra vez Para que llegue El día jueves El evento No sabemos Cómo será Lo único que sabemos Es que vuelve Esta pedazo de skin Que para quien no lo sepa Es evolutiva A medida que Más enemigos matas Pues va evolucionando Y puedes cambiar De aspecto Esta skin Por eso evoluciona Lo que pasa Que es lo que os decía El evento En el que llegará No se sabe Cómo será A lo mejor Es el mismo evento Que anteriormente Pero si es el mismo evento Chicos Podemos ya Ahorrar diamantes Porque es carísimo O sea Si es el mismo evento Es un evento Muy pero que muy caro Y es una skin Muy pero que muy difícil De conseguir Si es el mismo evento Vuelvo a Pues decirlo ¿Vale? Luego chicos Ya pasamos Al día viernes En el que llega Pues algo bastante épico Algo bastante Bueno Que mucha gente Estaba pidiendo Aunque ya estaba Esta incubadora Hace no mucho En el juego Y es la incubadora De la M1014 Apocalipsis Si chicos Regresa al jueves O sea Regresa al juego El día viernes Que no está mal ¿Vale? Si no has tenido La oportunidad De conseguir Esta incubadora Ya sabes Chicos Que lo podéis Conseguir Aprovechar El viernes Creo que estará Solo 7 días O a lo mejor Un poquito menos Y Si eso Si queréis Conseguir alguna Skin de arma De la M1014 Que no habíais conseguido Porque no habíais tenido Diamantes O no os habíais acordado O yo que sé Pues os recomiendo Además os recomiendo Que consigáis La skin verde ¿Vale? Yo creo que tiene Los mejores atributos Luego chicos También tenemos Un evento de recarga En el que podremos conseguir Tanto una piedra evolutiva Como un pergamino Para esta incubadora De la M1014 Y luego tendremos Descuentos En las tablas Si chicos Descuentos en las tablas Como no Siempre ponen algún descuento En la agenda semanal De Free Fire Y luego chicos Ya pasamos al sábado Porque el sábado También hay otra cosa épica En esta semana La verdad es que está Bastante completa El sábado Tenemos la preventa Del nuevo paselite Que se llamará Spiritus del olvido Un paselite Que también os enseñé En el vídeo de ayer Que por cierto Si no habéis visto El vídeo de ayer Podéis ir a verlo Cuando terminéis De ver este Por supuesto Y le dejáis Un like también Y además chicos Aparte de la preventa Que será esta sartén Que está bastante bien No es de las mejores Pero está bastante bien Pues tendremos chicos Un descuento En la incubadora Royal Si un descuento Para conseguir Las skins De la nueva incubadora De estas que se llaman Guerreros legendarios Creo Así que no está mal Tampoco El sábado Y luego chicos El lunes Llega una cosa Que habréis visto En el título Si chavales Llegan las nuevas Lentes De Alok Si las lentes Naranjas Estas que veis aquí Son las lentes De Alok En otras regiones Ya han incorporado Estas gafas Lentes O como queráis llamarles Vale Y se consiguen De alguna manera Diferente Vale Aquí lo han puesto Por un evento De recarga En el que puedes conseguir Pues tanto las gafas O las lentes Los pantalones Y una camiseta Así de vestir Bien Bien Facherita Vale Entonces También El viernes Tenemos Más cosas El viernes Que más tenemos Pues una skin De la groza Que podremos conseguir Esta skin De la groza Si ha dicho Chicos Que se conseguirá En un evento Con diamantes Tendremos que girar Cartas Y si tenemos suerte Pues gastaremos Más diamantes O menos diamantes Pero será Un evento De diamantes Eso que os quede claro Aunque no ponga nada Vamos a tenerla Que conseguir Gastándonos El dinerito Y luego chicos Pues otro descuento Más O otro descuento El lunes Si chicos Llegan descuentos Del ciber lunes Ya sabéis Que es como el Black Friday Pero como es el lunes Pues es el Ciber monday Vale Se dice en verdad Pero bueno Entonces aquí tenemos Descuentos en personajes Skins Y todas estas cosillas Y para terminar chicos Para terminar Esperar Que me ahogo Pues tenemos El nuevo Pase elite Spiritus del olvido Que la verdad Aunque vuelva a ser De la temática Esta Oriental Japonesa Así Tipo samuráis La verdad Es que me ha gustado Muchísimo Este pase Elite Las skins Están brutales Tanto las skins De los personajes Como las skins De las tablas Las skins De las cajas De muerte De las mochilas Todo está Muy épico Ya os digo Que yo creo Que va a ser Uno de los mejores Pases elites Las mejores skins Que han sacado Últimamente Al menos Para mi Y si vosotros Pensáis otra cosa Quiero que me pongáis En los comentarios De este vídeo Cual ha sido El mejor Pase elite Para vosotros El más épico El que más os ha gustado Y no me digáis El sakura Porque ya sé Que a mucha gente Le gusta Sin contar el sakura Decirme Cual es El pase elite Que más os gusta A vosotros Así que Nada chicos Hasta aquí Va a llegar El vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Todas las novedades De esta nueva agenda Semanal Quiero que me digáis Que día es el que más os gusta Que evento es el que más os ha gustado Porque a mi me gusta Toda la semana Así que No me quiero enrollar más Como he dicho Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo de hoy Que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis al canal Que activéis la campanita Y además chicos Que dejéis Mucho amor Al canal Y que lo compartáis Con vuestros amigos Para seguir creciendo Como estamos haciendo Hasta ahora Así que nada Como he dicho Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós Adiós Adiós